FRAGMENTOS DE LA NOCHE Una llamada al 911 alertó a las autoridades en Luisiana, Estados Unidos, cuando una mujer de 64 años llamó afligida para anunciar el terrible e inesperado deceso de su hija de 36 años. Cuando llegaron al sitio, lo primero que notaron fue el horrible hedor que emanaba de la casa. Después de ingresarse toparon con una desgarradora escena, pues parte del cuerpo de la joven yacía dentro de un sofá desgastado, y peor aún, estaba cubierta de sus propios desechos. En cuanto esto fue descubierto, enseguida supieron que se encontraban ante un posible asesinato. Bienvenidos a FRAGMENTOS DE LA NOCHE El cuerpo pertenecía a Lacey Ellen Fletcher, de 36 años. Su cuerpo fue descubierto semidesnudo, sentado en posición vertical y dentro de un agujero en el sofá de la casa de sus padres. La chica se encontraba casi enterrada hasta los hombros y sofocada entre sus propios desechos que estaban en gran cantidad por todo el sofá. Su cuerpo tenía terribles y profundas heridas infectadas que contribuyeron a su deceso prematuro. Sus padres Clay y Sheila Fletcher, de 64 años, se mostraban ininmutables. Solo Sheila se limpiaba modestas lágrimas ocasionales. Cuando se les cuestionó al respecto de semejante escena, ellos atinaron a responder que Lacey estaba enferma y jamás quiso ayuda de su parte. Pero, ¿cómo era posible que la hubiesen dejado deteriorarse de esa forma? Las autoridades estaban indignadas y convencidas de que esto era un crimen de negligencia y que Lacey merecía justicia. Lacey Helen Fletcher nació el 25 de noviembre de 1985. Era hija única y vivía con sus padres Clay y Sheila. Su casa estaba ubicada en Louisiana, Estados Unidos, lugar donde sucedería su impactante hallazgo. Sus padres eran bastante respetados en la comunidad. Sheila trabajaba de asistente del fiscal de la ciudad, pero renunció a su puesto el 24 de enero de 2022. Por otro lado, Clay fue oficial de la Mesa Redonda de la Guerra Civil, la cual es una organización sin fines de lucro que pretende educar y fomentar. El aprecio por los sacrificios realizados por todos durante la guerra. Eran personas comunes y dedicadas a sus empleos. Por su parte, Lacey parecía tener una infancia normal e iba a un colegio bautista, donde era miembro del equipo de voleibol. Lo que pocos sabían era que Lacey padecía autismo, un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior, es decir, que afecta la habilidad del cerebro para desarrollar habilidades sociales y de comunicación normales. A pesar de ello, Lacey era descrito por sus compañeros como una persona normal y divertida. Sus acompañantes revelaron que cuando la vieron por última vez, se veía muy bien físicamente. De pronto, sin que nadie lo supiera, sus padres la sacaron de la escuela en noveno grado y comenzaron a educarla en casa. Luego de esto, perdió todo tipo de contacto con el exterior. Un vecino cercano aseguró que la última vez que vio a la chica, ella tenía apenas 15 años. Robert Blaze, su vecino, dijo que cuando la vio por última vez, se veía muy bien, pues era una jovencita delgada que gustaba de hacer ejercicio. Después de ello, su ausencia casi pasó desapercibida. Parecía que se la había tragado la tierra. Para el año 2016, cuando vio al padre de Lacey, le preguntó sobre su paradero, creyendo que tal vez se había mudado, se había casado o simplemente había ingresado a la universidad. Clay únicamente respondió que ella seguía en casa y que estaba bien. Después de eso, cambió de tema. A pesar de esto, no le pareció sospechoso y no insistió. Nadie parecía estar interesado en el paradero de Lacey. Ni siquiera le pareció sospechoso a su vecindario, su repentina desaparición, hasta aquel día de enero, en que su cuerpo sería hallado en terribles condiciones. La escena fue descrita de tal forma, a través de las fotografías. Botellas de loción, talco y toallitas esparcidas sin utilizar. La casa estaba ordenada, llena de productos para limpiar, lo que hacía gran contradicción con el sofá, donde Lacey perdería la vida entre sus propias heces. Cuando la encontraron, sus pies estaban cruzados debajo de ella, cavados profundamente en el agujero, que había hecho a través de la tapicería y acolchonado de espuma, que estaba lleno de desechos. Su rostro estaba cubierto de grandes manchas rojas, y se podían ver heces esparcidas por casi todo su cuerpo, incluido su cabello, y dentro de sus orejas. Además, había larvas que transitaban por su cabello enmarañado y sobre sus graves heridas. Lacey estaba casi enterrada hasta los hombros, en el amplio y profundo agujero del sofá que su cuerpo había desgastado a lo largo de los probables doce años que estuvo en él, arrancando el acolchonado. Ella estaba desplomada sobre su lado izquierdo, con su brazo derecho sobre la mitad superior de su cuerpo. Estaba semidesnuda, excepto por una pequeña camiseta azul estampada, que estaba levantada sobre su pecho y no cubría por completo sus senos. Sus ojos estaban abiertos, como si mirara fijamente. Su boca estaba abierta, sus piernas cruzadas debajo de ella, en una postura de intento de supervivencia. El sofá de cuero marrón, que le servía de prisión estaba junto a una pared, y debajo de él un gran charco de orina. La chica pesaba 43 kilos y sufría desnutrición severa. Las fotografías que se le realizaron más tarde al cuerpo de Lacey terminarían por enfurecer a las autoridades. La necropsia reveló que la chica había fallecido entre 24 y 48 horas antes que sus padres la hallaran. La carne de su trasero parecía haber sido devorada por los 12 años que no se había movido del sofá. Tenía grandes áreas amarillas en la carne viva, donde la piel había desaparecido. Otras áreas de la espalda estaban ennegrecidas por la descomposición. La causa de su fallecimiento fue determinada como sepsis, que es la respuesta abrumadora y extrema del cuerpo ante una infección que puede ser mortal. El Lacey fue provocada por negligencia médica grave, desnutrición crónica, inanición aguda, inmovilidad, formación de úlceras agudas y una infección ósea. También dio positivo a COVID-19. Se presentaron cargos por homicidio en segundo grado, por negligencia médica severa, para los padres de Lacey, quienes se declararon inocentes en todo momento. Las fotografías y videos presentaron, por las autoridades, y el testimonio del médico forense, fueron pruebas abrumadoras del maltrato que sufrió Lacey por años. Las palabras no alcanzaban a describir la gravedad de lo que habían visto, pues cómo era posible haber denigrado de tal manera a su propia sangre. Cuando se les cuestionó por qué no habían actuado ante el deterioro de la joven, dijeron que ella sufría de ansiedad social severa cuando era adolescente y que por eso no salía de su casa. También que ella se negaba a levantarse del sofá y que orinaba y defecaba en diferentes sitios, como en toallas o en el suelo. Cuando les preguntaron por qué no la habían llevado a un médico en más de 20 años, simplemente respondieron que estaba en su sano juicio para tomar sus propias decisiones. Además aseguraron que regularmente limpiaban sus heridas y la alimentaban, cosa que evidentemente era mentira. Ellos no estaban en casa cuando sucedió el deceso. Se encontraban de viaje mientras su hija se pudría en ese viejo sofá. También revelaron que habían buscado ayuda médica para Lacey en el año 2010, pero que ella no quiso recibirla. Extrañamente, nunca la llevaron personalmente a algún hospital. Simplemente pidieron consejo a un médico respecto a la condición de su hija, pues decían que ella no quería salir ni hablar, tampoco levantarse del sofá. A partir de entonces la abandonaron a su suerte, mientras ellos llevaban una vida normal, ignorando el sufrimiento de su hija frente a sus ojos. La pareja fue arrestada, pero poco después fueron liberados al pagar una fianza de 300 mil dólares cada uno. Shelia salió por la noche y Clay al día siguiente, cuando su esposa fue a recogerlo. Aún no se tiene la fecha estimada para el juicio. Las autoridades y en especial el médico forense buscan la manera de que los padres paguen una condena justa por el suplicio que le provocaron a Lacey, pues este es uno de los peores casos de negligencia que se ha visto. Según los informes, Lacey Fletcher sufría el síndrome de enclaustramiento, un raro trastorno neurológico caracterizado por una parálisis completa de los músculos voluntarios, excepto los ojos, por lo que la joven dependía completamente de sus progenitores, quienes la dejaron sufrir su dolor en silencio. La terrible noticia pronto se expandió y en redes sociales. Hubo muchas opiniones al respecto. Una persona escribió, esta historia sobre Lacey Fletcher me enoja y me horroriza de manera insoportable. Imagina estar en tal estado de deterioro mental y tus propios padres te dejen morir en su casa, frente a sus propios ojos. Lientamente, de una manera tan terrible, otro comentario decía, Lacey Fletcher merecía su vida. Sus padres son humanos absolutamente repugnantes. Merece nunca salir de prisión por descuidar a su hija. Un comentario muy intrigante fue, lo que sorprende es, como no se había visto a Lacey durante tanto tiempo, que fue lo que impidió que los Fletcher simplemente sacaran su cuerpo por la noche y lo enterraran en su patio trasero. Nadie lo habría sabido. Actualmente, mientras la investigación se lleva a cabo, los padres de Lacey esperan por la fecha de su juicio. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando de una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños. ¡Gracias!